Uh, ese soy yo, ya me vean, así, wow, caché Decían mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna todo lo gasté Subieron problemas en mi economía y por corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que a mí me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosa tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué dos mis se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Uh, el único Ese es siempre fiel Sue Sentimiento Una y mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertían Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio hoy le canto yo No es algo ficticio, es un realismo De algo muy serio que me sucedió Los amigos y mujeres que me divertían Todo me lo celebraban cuando yo tenía Pero al verme en decadencia todos los perdían Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Ese amigo es fiel y nunca falla Así Johnson The Hitmaker Ese amigo es fiel Fiel, siempre fiel ¿Dónde están estos amigos que a mí me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían Que cosa tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Así Oye Te dije que ese no falla, no falla Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida